Según fuentes del Mossad, Pedro Sánchez no llegará como presidente del gobierno a las próximas navidades. Esto lo afirma el periodista Albert Castillón, según dice a través de sus contactos en los servicios de inteligencia realí. Pero, ¿qué es lo que pueden saber los servicios de inteligencia realís sobre Pedro Sánchez para llegar a estas conclusiones? Si te está interesando este vídeo, te agradecería un like, que a ti no te cuesta nada y a mí sí me sirve de mucho. Gracias. La respuesta es que saben exactamente lo mismo que los servicios de espionaje de Marruecos. Recordemos que en 2022 el propio gobierno comunicaba que los teléfonos de Pedro Sánchez y otros dos de sus ministros fueron infectados por el software Pegasus en un ataque externo. Según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el teléfono del presidente fue atacado en dos ocasiones. La primera le sustrajeron 2,6 GB y la segunda 130 MB. Esta grave crisis se cerró en falso con el injusto cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Las principales sospechas sobre estos ataques se dirigieron hacia Marruecos por las desavenencias que mantenían respecto a España a cuenta del Sáhara, el Frente Polisario y la crisis migratoria. A partir de aquí, y poco después de conocerse el espionaje, se ha producido un giro histórico en la política de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. Y es que se ha pasado de acoger en España al líder del Frente Polisario para ser atendido en un hospital a reconocer las tesis anexionistas de Marruecos respecto del Sáhara Occidental. Sánchez, de forma súbita, rectificó la posición histórica de España sin que hasta la fecha el gobierno haya explicado el porqué. ¿Pero qué puede saber el Mossad sobre Pedro Sánchez? La respuesta la da el periodista Fernando Arrueda cuando afirma que saben exactamente lo mismo que los marroquís. Y es que el software de espionaje Pegasus, creado por la empresa israelita NSO, parece que facilita a los servicios de Israel la misma información que obtienen cada uno de sus clientes. En teoría, Pegasus dicen que sólo lo venden con previa autorización del gobierno de Israel a los diferentes estados para que lo utilicen sus servicios de seguridad. Según parece, España también lo ha comprado y utilizado con algunos líderes independentistas, precisamente fueron estos los que destaparon su existencia. ¿Pero qué gravedad puede tener el material robado a Pedro Sánchez del interior de su teléfono móvil? En este sentido, y según el periodista digital, a través de fuentes diplomáticas han sabido que agentes españoles del CNI destinados en Israel se han reunido varias veces con sus homólogos israelíes, pertenecientes al Mossad, para analizar la dimensión del ospiado a Pedro Sánchez y su repercusión en la política internacional. Ambos servicios confirman el hackeo total de al menos uno de los tres terminales telefónicos que habitualmente utiliza el presidente del gobierno español. Parece que el Mossad conoce al detalle el contenido del ospiado a Pedro Sánchez durante año 2022 y responsabilizan de todo ello a los servicios de inteligencia marroquíes. En cuanto al inventario del ospiado, los israelíes dan alta importancia a las numerosas fotos privadas que Pedro Sánchez tenía alojadas en la memoria de su teléfono. También tienen todos los mensajes privados, SMS, y el acceso a los contenidos de sus principales aplicaciones. Estas son Trema App, que es una especie de WhatsApp de pago desarrollado en Suiza que dicen que no guarda nada en sus servidores y que tienen un alto compromiso con la seguridad y con la privacidad. El mismo WhatsApp y el correo interno de presidencia del gobierno con servidor propio en la Moncloa. Con las concesiones políticas, económicas, agrícolas y de todo tipo dadas a Marruecos parece que de momento están apaciguados, pero veremos hasta cuándo. Ahora, el nuevo problema son las relaciones diplomáticas con Israel especialmente después de que Sánchez ha anunciado que reconocerá el Estado de Palestina. En respuesta a ello, y según dice, aplicando la misma moneda, la diputada del Parlamento israelí, Saren Haskell, está pidiendo que en su Parlamento se vote sobre la independencia de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Por lo que Sánchez nunca debería olvidar que probablemente los servicios israelís disponen de la misma información personal que tienen sus homólogos de Marruecos. Aunque los marroquís parece que solo están presionando para obtener todo tipo de concesiones. Mientras que los israelís podrían utilizar este contenido directamente para destituir a Sánchez. Y como dice Albert Castillón, esto pasaría antes de las Navidades.